Somos comunicación De los trabajadores y el pueblo Somos comunicación de los sectores populares Somos comunicación, no somos mercancía Muchas voces, muchos sueños De los músicos independientes Horizontal, autogestiva y asamblearia Por la libertad de expresión De la memoria y de la acción Más derechos, menos obligaciones Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular